Muchas gracias, muchas gracias queridos compatriotas, muchas gracias queridos compatriotas, hoy día aquí en María Parado de Bellido, Pomabamba, Cangallo, estamos muy contentos de estar encontrándome nuevamente con nuestros compatriotas. Les mando un fuerte abrazo a Nadine, que normalmente también viaja, ahora no ha podido viajar, pero está con todas las mujeres, con todas las familias, está apoyando fuertemente, a pesar de todo el ruido político que tratan de opacar la labor de la primera dama, ella está trabajando duro y parejo para que este gobierno vaya bien y que les vaya bien a cada uno de ustedes. Es por esto que hoy estoy aquí día sábado en la tarde porque para este gobierno todos los días se trabaja. Y yo no sé cuántas veces habrá venido un presidente de la República aquí a María Parado de Bellido. ¿Y por qué creen que no viene un gobierno? Porque normalmente no quieren darle la cara pues, porque no saben qué cosas les van a decir, no saben qué cosas pueden hacer. Hacer una carretera, hacer los colegios que estamos haciendo por Foniprel, esas son obras que cambian la vida en María Parado de Bellido, en Pomabamba. Son obras que van a cambiar la vida a Cangallo, pero no solamente a María Parado de Bellido, también a los morochucos que son nuestros vecinos y también la realidad de Ayacucho. Este gobierno nacionalista está trabajando por cambiar la faz de Ayacucho por darle una oportunidad a nuestra provincia, a nuestra región, que no queremos que lidere los niveles de pobreza y de desnutrición, pero sobre todo de olvido. Lo que queremos es trabajar para elevar la calidad de vida de Ayacucho. Queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Y por esto es que estas obras son importantes. Y le decía, hablaba con los ministros y hablaba con Julio y con nuestro alcalde provincial que está ahora y nuestro gobernador regional que está acá, Víctor Pablo Paco. Sí, perdón, ¿qué me dices? Pavel, Pavel, Pavel. Oye, ¿por qué tienes un nombre así de extranjero? Yo soy hoy antes, quechua, recontra quechua. Y el tuyo creo que es europeo. Pero bueno, porque tenemos que trabajar juntos, ¿no? Y hablamos porque creemos y se los decimos. En el último consejo del ministro descentralizado, ¿te acuerdas, Víctor? Eso ha sido en el año 2012, me parece, en tambo, ¿no? Creo que ha sido en el 2012. Ofrecimos 3.580 aproximadamente, más de 3.500 millones de soles para Ayacucho. Para las carreteras, que ha señalado Pepe Gallardo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, para la extensión de la fibra óptica de banda ancha, para que puedan tener internet, pueda haber telefonía, puedan usar los celulares y puedan prender una máquina y a través del internet, ver qué está pasando en el mundo. Sobre todo para nuestros hijos. Y para las redes de saneamiento, agua potable, pistas y veredas, que se hace a nivel nacional y particularmente en Ayacucho. Para poder integrar Ayacucho de norte a sur, desde Huanta, Huamanga, hasta Parinacocha, Pauca del Sarasara. Y ahora, como lo ha ido contando Pepe, integrar por carretera pavimentada todo esto. Y poder integrarnos hacia Arequipa por Cotahuasi. Y poder integrar a Ayacucho también, no solamente por la libertadora de Zapisco, sino salir a Palpa. Y poder integrarnos al resto de las regiones del país. Nunca en la historia de Ayacucho les han construido tantas carreteras. Nunca, nunca se lo han hecho. Y eso lo van a disfrutar nuestros hijos. Cuando tengamos que ir de un lugar a otro lugar donde nos demoramos cuatro horas, con carretera nos demoramos dos horas y media. Y eso nos ahorra tiempo. Y nos permite también llevar nuestros productos, nuestra papa, nuestro maíz, nuestra quinoa. Llevarle mejores condiciones. Y que venga la gente a comprar la quinoa. Que es lo que están pidiendo. Y vamos a trabajar entonces para que los programas sociales que ya están, Jalihuarma ya está presente en Ayacucho, está presente aquí, está presente que compren la quinoa. Y para eso tenemos que trabajar juntos. Ya inmediatamente estamos trabajando con Pabel, nuestro alcalde provincial, con Víctor, nuestro gobernador regional, con Julio, nuestro alcalde distrital, con José Urquizo, nuestro congresista, para inmediatamente trabajar esto. Y que haya mejor precio para nuestra quinoa. Tenemos que trabajar juntos. Por eso me da gusto decirles que de estos 3.000, de estos más de 3.500 millones de soles que hemos comprometido para Ayacucho, solamente, solamente en el área de transportes y comunicaciones, ya hemos superado los 3.500 con todas estas carreteras. Porque estamos haciendo una longitudinal, una carretera asfaltada, pavimentada, longitudinal para Ayacucho, pero además la longitudinal de la sierra. Esta carretera que une la frontera del Perú con Ecuador en Cajamarca, en Namballe, hasta la frontera del Perú con Bolivia, en Desaguadero, todo va a estar pavimentado. Es decir, Ayacucho va a tener dos longitudinales. Además de las carreteras que Ayacucho requiere para integrarse a la costa y para integrarse al Braen. Y para ahí integrarse al Cusco. Todas esas carreteras y para integrarse a Junín. Todo eso lo estamos haciendo con la construcción de puentes también. Entonces, quiero decirles que en lo que va ya del gobierno, ya el gobierno regional de Ayacucho y sus alcaldes, ya han invertido aproximadamente 2.800 millones de soles de ese compromiso del Consejo de Ministros descentralizado. Y faltan aproximadamente 600 millones de soles todavía para trabajar en inversiones comprometidas por este gobierno central. Así que, como verán, a Ayacucho los tenemos presentes y particularmente Nadine, que tiene sangre ayacuchana, y este presidente que tiene sangre ayacuchana. No vamos a darle la espalda a Ayacucho y tenemos que sacar a Ayacucho de la mano. Tenemos que sacarlo de la mano a nuestras comunidades. Y es por esto que todos los programas sociales ya están acá en Ayacucho y están en María Parado de Bellido. Tenemos tres becarios ya de beca 18 de María Parado de Bellido. Están estudiando en universidades y en institutos superiores. Y queremos doblarle las cifras, que sean más los de María Parado de Bellido, que salgan a estudiar fuera del país inclusive. Tenemos juntos, tenemos Pension 65, que está presente aquí. Tenemos Jalihuarma, tenemos Cunamás, tenemos todos los programas sociales. Y revisando los programas, porque ahí estaba con los papeles, estoy viendo que Julio tiene una serie de proyectos que tiene que trabajarlos. Porque tú eres recientemente electo. Entonces, a través del saliente y lo que estamos haciendo ahora, tenemos saneamiento, agua potable, agua y desagüe para anexos. Tenemos pistas y veredas. Pero tenemos, por ejemplo, proyectos de saneamiento que superan los más de 5 millones de soles. Lo que necesitamos es que ese proyecto... Necesitamos, estamos hablando de agua y desagüe. Necesitamos que ese proyecto lo pases al Ministerio de Vivienda para poder hacerlo nosotros. Entonces, eso va a salir más rápido. Entonces, Julio, te digo, mientras no me pases el proyecto de agua y desagüe, no va a tener agua y desagüe los anexos de María Parado de Bellido. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a pasar o no? A ver, dilo. Sí, vamos a pasar. Ya, ok. Le tomo la palabra y entonces hacemos el proyecto. Si no me lo pasa, no pase ese proyecto. También hay proyectos de centro de salud que ya lo hemos tomado, hemos enviado una ambulancia y lo vamos a inmediatamente activar estos proyectos. Tenemos proyectos de mi riego. Y estos proyectos de mi riego sí requieren ser revisados julio porque no están cumpliendo los requerimientos técnicos. Hay observaciones serias en los proyectos de represamiento de agua y mientras más rápido lo resuelvas, más rápido vamos a inyectarle la plata porque tenemos el fondo mi riego. Creación de este gobierno nacionalista que atiende lo que es el riego en las zonas altoandinas, justamente en zonas como Cangallo. Pero que lo hagan bien. Hagan bien e inmediatamente construimos la represa para tener agua para nuestros campos todo el año, no solamente cuando llueve. Eso es lo que le interesa a la gente. Eso es lo que le importa a la gente. Este gobierno nacionalista está trabajando. Hoy día en el mundo hay desaceleración económica. En el mundo hay desaceleración económica y tenemos que trabajar todos. El Estado está haciendo un esfuerzo de seguir invirtiendo en lo que es infraestructura, seguir invirtiendo en lo que es servicios, telecomunicaciones, internet, programas sociales, bancos de la nación. Sabemos que también falta comisaría, tenemos que construir la comisaría. Pero también necesitamos que el sector privado invierta. Porque para ser líderes en la economía no solamente se ve el liderazgo en las buenas épocas de bonanza, de altos crecimientos económicos. El liderazgo, el patriotismo se ve también en las épocas duras. No basta solamente en las épocas duras reclamar que necesitamos más incentivos, necesitamos más aliento, un poco más ya le voy a hacer respiración boca a boca porque necesitan puro aliento. Ahora lo que todos tenemos que hacer es trabajar juntos con optimismo, con patriotismo, con firmeza y sacar adelante al país. Menos palabras y más acción es lo que necesitamos para avanzar en la economía. Les cuento que hemos estado, hace poco hemos estado en España promoviendo inversiones. Y saludo que hayan las cabezas de las principales instituciones privadas de empresarios, han estado presentes poniéndose la camiseta para sacar adelante también ellos al país. No basta solamente en las épocas de desaceleración que el gobierno peruano sea el único que invierte. Todos tenemos que invertir. Y lo que necesitamos también es unirnos. Darnos la mano. Y eso es lo que hemos logrado avanzar el gobierno con las instituciones empresariales. Por eso, a esos que en las épocas donde llueve poco reclaman más, hay que decirle más bien que cuando llueve bastante, ahí es donde tienen que proponer cosas. Y ahora, trabajar con patriotismo. Porque es en estos momentos donde se ven a los líderes empresariales. Y es en estos momentos donde se ve al gobierno. Y nosotros seguimos para adelante. Todos los días, viendo que salgan los proyectos. No solamente los grandes proyectos, que son los que cambian la infraestructura del país. Sino también los pequeños proyectos. Los que les interesa a Pomabamba. Los que les interesa a María Pará de Bellido. Los que les interesa a los morochucos. A Cangallo, a Huanta, Huancapi, Lamar, Huamanga. A Coracora, Oyolo, Colta. A Lampa, Pausa, Pacapausa. A ellos. Porque ese es el Perú profundo. El Perú de Arguedas. El Perú de todas las sangres. El Perú cholo. El Perú aguerrido. El Perú valiente. El Perú que se pone de pie. Que ha salido adelante. Cuando hemos tenido la violencia política. El Perú que nace en Ayacucho. El Perú republicano. Que nace a la libertad y a la república. Gracias a Ayacucho. Hoy día este gobierno nacionalista. Le dice a Ayacucho. Seguimos para adelante. En las buenas y en las malas. Nos van a encontrar con ustedes. ¡Que viva Ayacucho! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Y que viva el Perú! ¡Viva!